El maestro en Derechos Humanos y Juicio de Amparo será un profesionista capaz de interpretar y aplicar los elementos jurídicos y filosóficos de los derechos humanos con una perspectiva local, federal e internacional, para la defensa de estos a través del juicio de amparo con sus diferentes aspectos, sobre la base de una formación sólida en materia de derecho constitucional, procesos constitucionales, dogmática, jurisprudencia y tendencias actuales de los derechos humanos, argumentativa y práctica forense, así como herramientas para la investigación académica en la materia, teniendo como marco el desarrollo de una actitud de respeto y promoción al orden jurídico. En la plantilla académica, 7 de cada 10 docentes cuenta con doctorado. Su compromiso docente con la comunidad académica es dinámico, impartiendo educación de calidad y quienes además se están desarrollando constantemente, tanto en lo profesional como en lo académico. Se establecen lazos de fraternidad que fomentan el estudio y las relaciones laborales, como personales, además de contar con los recursos tecnológicos y académicos necesarios para fomentar el estudio. Elige trascender.